Estamos en momentos positivos, momentos positivos, y voy con un texto absolutamente estremecedor y espectacular. Escúchelo con atención. Escúchelo con atención. Repítalo. Entra a mi canal de YouTube y se lo reenvía a su familia, a las tías, a los sobrinos, a los ahijaos, a los hermanos. Porque son los diez mandamientos para vivir exitosamente. Ahora el éxito es muy relativo, ¿saben? El éxito para Rockefeller era conseguir millones, y como los consiguió fue muy exitoso. Pero el éxito para la madre Teresa de Calcuta, quien apenas tenía unas alpargatas y una sábana, era servir. Entonces también fue supremamente exitosa. Sí, no tenía un peso esa señora, pero como sirvió. Entonces el éxito es muy relativo. Por eso es que yo defino el éxito como la realización progresiva de los sueños. Entonces lo que es éxito para algunas personas no lo es para otras. El éxito es muy relativo. ¿Qué es el éxito? La realización progresiva de los sueños, pero no de los sueños de su mamá, sino de los suyos. Y el que al final va a luchar por sus sueños es usted. Bien, la mamá ayuda y el papá también, pero el que tiene que luchar por los sueños es uno mismo. Uno no puede ponerse a esperar que la mamá le logre a uno los sueños. No, apoyará, deseará, como me decía mi mamá. Mi mamá me decía, sí, mi mamá se llamaba Ana Julia Sosa, de Díaz, por supuesto. Entonces me decía, yo oro mucho por usted, Germán. Germancito, me decía. Entonces le decía, ay, gracias mamá. Entonces me decía, mire Germán, nunca se le olvide que la oración de la mamá es la que más vale. Bueno, ella se daba su, se daba como su elogio, ¿no? Pero yo no sé, a mí me parece que el hecho de que una persona ore por uno, pues es un gesto bonito, ¿no? Es un gesto bonito, ¿no? Orar, pero que se le haga la voluntad del poder superior, ¿no? Óigame, entonces este texto, absolutamente impresionante, se llama Diez mandamientos para vivir exitosamente. Escúchelos con atención y aplíquelos, aplíquelos que pueda. Permanentemente afrontamos crisis y dificultades frente a los problemas ordinarios de la vida. Sin embargo, la vida debe vivirse. Cada célula en nuestro organismo está programada para esforzarse por vivir. Nos encontramos aquí en la tierra para vivir, para experimentar cuanto pueda suceder. ¿Cómo aprender a estimar verdaderamente la vida? Te repito la pregunta, y ya le doy la respuesta, o las diez respuestas. ¿Cómo aprender a estimar verdaderamente la vida? Uno, invitémonos a vivir. Busquemos a quienes Dante llamó viajeros de la selva oscura. Estas personas están en todas partes. Son las gentes valerosas que jamás se rindieron. Dan pruebas de que vale la pena vivir. Dos, sepamos perdonar. Reconozcamos los errores y perdonemos. Dejemos atrás las faltas y fracasos y volvamos a llenar el estanque de la vida con planes y entusiasmo renovado. Cuando usted tiene el estanque de la vida vacío, se le va a llenar de cualquier cosa. Así es de que es mejor tenerlo lleno, tenerlo lleno con sus sueños. Tres, recobremos la autoestima. Hablemos bien de nosotros mismos en lo íntimo y con los demás. Seamos generosos con nosotros como lo somos con otros. Hay que dejar de pensar en el fracaso. Cuatro, vivamos con los demás. No debemos aislarnos demasiado. El camino de vivir la vida a veces lo ofrece una positiva relación con otros. El camino de vivir la vida a veces nos ofrece una positiva relación con otros. Para levantarnos y para andar bien es necesario amar. Cinco, ayudemos a otros. Dediquemos a otros tiempo e interés porque nos servirá positivamente a nosotros mismos. Ayudar produce fe en el renacer hacia la convicción de que podemos superar las cosas negativas. Seis, renovémonos a diario. Escuchemos nuestra voz interior y busquemos la paz. Henry F. Amiel lo decía. En cuanto el hombre es capaz de renovarse a sí mismo, es un ser viviente. Siete, observemos la naturaleza. La vida, multitudinaria de árboles y flores, de aves y de ríos, son una lección de vida. Ocho, conservemos el entusiasmo de vivir. Mantengamos los rayos de luz y de esperanza. Estemos atentos a todas las alegrías. Disfrutemos cada día. Y hasta ahora voy en ocho y todavía no he comenzado el análisis. Pero vamos con un breve tema musical y continuamos en Momentos Positivos.